Este video es parte de una serie de videos cortos, una especie de maratón, donde doy respuesta a las preguntas y dudas más frecuentes sobre la evaluación del Sistema Nacional de Investigadores, particularmente sobre temas relacionados con las publicaciones. Aparte de mi experiencia, mis recomendaciones consideran el reglamento del sistema vigente del 10 de agosto de 2022, así como la convocatoria de 2022 y las particularidades del CBU. Te recomiendo en cualquier caso que consultes cuidadosamente el reglamento, la convocatoria correspondiente a tu año de evaluación y muy especialmente revisa los criterios específicos de evaluación de tu área. La pregunta de hoy es ¿Cuándo sale la convocatoria de evaluación del Sistema Nacional de Investigadores de este año? Sí, en serio, eso es una pregunta frecuente. La respuesta corta es ¿Este año? Si aún deseas saberlo, cuando salga la convocatoria, seguramente va a ser público y notorio y te vas a enterar porque te vas a enterar. De todos modos, podemos ir monitoreando si sale la convocatoria entrando a la página del CONACYT. Te voy a mostrar cómo conseguirla. Entramos a la página del CONACYT, bajamos un poquito, vamos a convocatorias y resultados, luego buscamos las convocatorias de fortalecimiento de las comunidades de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Abrimos esto, vamos hasta el final, donde sale el apartado Sistema Nacional de Investigadores y como verás, aquí está la convocatoria de 2022. Es decir, al día de hoy que estoy grabando este video no ha salido la convocatoria 2023. Aquí deberías conseguir la última convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores. Hay varias vías de llegar a una página de convocatorias del Sistema Nacional de Investigadores usando la página del CONACYT, pero esta es una quizás la más rápida. Si este video te resultó útil, apreciaría mucho que le dieras me gusta y considera suscribirte a mi canal, donde publico videos relacionados con la investigación y publicación científica. ¿Tienes alguna otra duda acerca del sistema que no haya atendido? Te invito a ponerla con confianza en la caja de comentarios. Te invito a visitar mis redes, aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete al canal. Eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de microdonaciones por medio de Patreon o Paypal. Gracias por ser parte del proyecto cuantífico. Hasta la próxima.